Pocas horas para que la Comisión de Constitución debata antes de elevar al Pleno del Congreso el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo. Un debate que sigue generando reacciones, más aún cuando algunos parlamentarios no se ponen de acuerdo en que si esta solicitud se analizará en bloque o punto por punto. Sería perfecto si pudiéramos votar punto por punto porque esto nos ayudaría a otorgar las facultades de manera adecuada y pensada y además fundamentada. Yo creo que algunos puntos van a quedar en stand-by, ¿no? Sería bueno votarlo en bloque, salvo que alguien pida porque es práctica parlamentaria si hay un tema conflictivo, que no están de acuerdo muchos, bueno, pues se vota aparte. Por ejemplo, el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera. En Fuerza Popular tienen clara su posición. El 100% de las facultades solicitadas al Congreso no serán aprobadas. En la bancada oficialista están al tanto de esta situación, pero esperan que con el pasar de las horas este panorama cambie. Vamos a esperar. Si no es el 100%, serán prácticamente la mayoría de ellas y con motivo en muchos casos inclusive se han mejorado y se han enriquecido. Yo creo que los plazos, así como se va a aprobar tema por tema, también se harán en los plazos y me parece que es lo más adecuado. Nosotros vamos a tratar el 100%. Creemos que el paquete, como lo dijo el Premier, es un paquete consistente. Nosotros estamos tratando de convencer que dentro de la situación y a pesar de la situación, aquello que estamos ofreciendo es razonable. Y es razonable porque son las partes de un todo. Y mientras algunas bancadas muestran sus discrepancias, en el Frente Amplio ya tomaron su decisión. Apoyarán el pedido del Ejecutivo, pero eso sí, dejarán claras algunas observaciones. Pero pensamos en el país, pero haciendo desde luego algunas recomendaciones y algunas objeciones, como por ejemplo en el aspecto del agua, nosotros estamos en contra de toda privatización. Un largo debate les espera a los integrantes de la Comisión de Constitución del Parlamento. Luego de esta sesión, Junta de Portavoces se reunirá con la intención de definir las pautas previas al debate final a llevarse en el Pleno del Congreso el día jueves.